¿Se ha cumplido la audiencia en este caso que ha conmocionado a la ciudadanía? ¿A qué términos llegó el juez? En realidad, a partir del levantamiento de cadáver realizado la tarde de ayer en las calles Almagro y Chile, Fiscalía acudió con el perito de criminalística a efectos de realizar la autopsia correspondiente, donde se estableció ya la causa de muerte, una de carácter violenta, es decir, una obturación de vías respiratorias por asfixia provocado en el niño recién nacido. En consideración de aquello, la Policía Nacional procedió a la privación de la libertad y dentro de las 24 horas se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien a las 12 horas del día de hoy ha instalado la audiencia de calificación de flagrancia, donde hemos recopilado varios elementos de convicción. Entre ellas hemos presentado las versiones de los propietarios de la vivienda donde residía la señorita, además de una de las inquilinas de la persona encargada de la tienda de abastos, del lugar donde se localizó al recién nacido, entre otras experticias, que nos ha permitido a Fiscalía sustentar el inicio de la etapa de instrucción y solicitar como media cautelar la prisión preventiva, siendo en consecuencia el plazo de duración de esta etapa de instrucción, el de 30 días, donde el señor fiscal de Personas y Garantías realizará las investigaciones ya durante todo este lapso a efectos de culminado aquello, poder establecer conclusiones y emitir el correspondiente dictamen ante la autoridad jurisdiccional. ¿Sobre qué figura se va a juzgar esto? Bueno, estamos frente al hecho de quitarle la vida a un descendiente, es decir, al hijo, en consideración de aquello, el delito por el cual Fiscalía procesó el es de asesinato, previsto en el artículo 140, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, que contiene además una pena de 22 a 26 años, más allá de las circunstancias agravantes que se pudieran configurar dentro de la instrucción fiscal. ¿Se conoció tal vez con qué elementos fue que le asesió a él? ¿Se ha cumplido la audiencia en este caso que ha conmocionado a la ciudadanía? ¿A qué términos llegó el juez? En realidad, a partir del levantamiento de cadáver realizado la tarde de ayer en las calles Almagro y Chile, Fiscalía acudió con el perito de criminalística a efectos de realizar la autopsia correspondiente, donde se estableció ya la causa de muerte, una de carácter violenta, es decir, una obturación de vías respiratorias por asfixia provocado en el niño recién nacido. En consideración de aquello, la Policía Nacional procedió a la privación de la libertad y dentro de las 24 horas se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien a las 12 horas del día de hoy instaló la audiencia de calificación de flagrancia, donde hemos...